La infección del virus dengue se reconoce en tres fases. Fase febril, fase crítica, fase de recuperación. Fase febril puede durar hasta 7 días. Se caracteriza por fiebre, malestar general, dolor de cabeza, articulaciones y muscular, irritación de la piel y hasta cambio de color. Por eso es importante hacer reposo, buena hidratación, control de la fiebre, paracetamol, observación médica. Fase crítica, generalmente aparece entre el tercer y séptimo día de evolución. El paciente puede experimentar sensación de mejoría por la baja de la fiebre. Es importante seguir con buena hidratación y reposo. Pueden aparecer los signos de alarma del dengue grave como vómitos reiterados, dolor abdominal intenso y sostenido, inflamación del hígado, sangrados de mucosas, cambios en el estado de ánimo como irritabilidad o somnolencia. Basta un solo signo de alarma para acudir inmediatamente a los servicios de salud. Es fundamental tener un diagnóstico rápido y tratamiento adecuado. Fase de recuperación. Entre el séptimo y décimo día de evolución notarás una mejora del estado general y poco a poco te podrás incorporar a tu vida cotidiana. Si tenés insuficiencia renal, cardíaca o sos mayor de 60 años, es importante que continúes en seguimiento del servicio de salud, porque pueden existir complicaciones que deben ser repetidas a tiempo para recibir el manejo adecuado. Ministerio de Salud. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.